Ya no duele recordarte, ya no duele cuando pienso en ti Esta soy yo, hace unos años atrás, juntando sueños, terminando el material de mi nuevo álbum, sumando gente a esta causa de querer seguir transformando en cosas bonitas los diferentes motivos que nos hacen vibrar. Y de repente, ¡zas! En un par de años consecutivos perdí dos cosas muy importantes en mi vida, mi esposo y mi voz. Todo quedará siempre así, a medias, porque no nos cansamos de soñar con algo mejor y cuando nos llegue el día, vamos a pedir descaradamente esa ñapita que la parca no sabe negociar. Pienso que si es posible volver a cantar. Y sí, definitivamente vale la pena hacer una serie de estudios, tanto funcional, fisiológico como anatómico. Pues salen bien, o sea, usted no tiene signos en cuerdas vocales de tener una mano del dolor. Y llegó el día de mi cirugía, un 27 de junio del 2020. Claro, existía el riesgo de no poder volver a cantar en caso de que alguna cuerda vocal o nervio fueran tocados, lo cual no cabía en mi cabeza. Yo decía, esto no me puede pasar a mí. Nada más malo me puede pasar, pero sí, estas cosas suceden. Y bueno, comencé terapias con Sebastián Vitale, un gran actor y cantante argentino. Ha sido un proceso hermoso de redescubrir, de reaprender a cantar, de tener un poco más de cuidado con este instrumento, que es mi vida, mi pasión. No hace parte de un hobby, esta es mi vida. Comenzamos a mirar varias partes, no solamente la parte técnica, sino la parte emocional, la parte psicológica, que también tiene mucho que ver con el desarrollo de este proceso. Hubo un momento donde él me dijo, Diana, hazte esta pregunta. ¿En realidad quiero volver a cantar? Y realmente esa pregunta fue crucial, porque sí, por supuesto, quiero. De hecho, en mis posts, en las redes sociales, en la música que sigo haciendo, lo sigo expresando. Es por eso que comencé a lanzar canción por canción. Durante un año estaré presentando los temas de mi nuevo álbum Te Invito a Vivir. Y creo que eso me da un apoyo emocional para continuar trabajando en mi voz. Y pues espero que al final de la presentación de este álbum pueda comenzar a hacer mis shows. Sí. Sí. ¿Una más? Me duele todo el cuerpo. Ah, última, última. Y te dejo. Casi, una más, última. Última. Bien, bien. Quiero contagiar a otras personas de estas ganas de continuar, de seguir adelante. Uno llega a un punto donde uno cree que hasta ahí llegó, que nada más puede pasar, porque ya lo más malo pasó. Pero siempre hay algo más malo. Y siempre hay algo más bueno también. Y pues, el resultado se verá más adelante. Así que estaré contándoles cómo va todo. Cómo va este proceso de volver a cantar. Espero poder hacerlo muy pronto. Gracias. 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 Gracias.